Ella es la persona más Querida Ella es el sueño De mi vida Ella es mi gran amor Ella es mi corazón Ella es todo lo que quiero yo Cuando me despierto Es lo primero Es lo último Cuando me duermo Ella siempre vive en mí Ella es principio y fin Que diera yo por tenerla junto a mí Pero con ella ya sé que es imposible ¿Qué va a sentir por mí si ella es insensible? Y ella tiene hielo en las manos Y un corazón de palo Que no ha aprendido a amar Y es que con ella Mi amor ha sido en vano Estoy quedando vacío y solitario Y ella poco hace por salvarme Parece no importarle Que alguien la quiera así Ella es el mayor de mis anhelos Es una esperanza A lo lejos Por ella quiero ser mejor Ella es mi inspiración Por ella todo lo hago Con amor Cuando me despierto Cuando me despierto Es lo primero Y es lo último Cuando me duermo Ella siempre vive en mí Ella es principio y fin Que diera yo por tenerla junto a mí Pero con ella Ya sé que es imposible ¿Qué va a sentir por mí Si ella es insensible? Y ella tiene hielo en las manos Y un corazón de palo Que no ha aprendido a amar Y es que con ella Mi amor ha sido en vano Me estoy quedando vacío y solitario Y ella poco hace por salvarme Parece no importarle Que alguien la quiera así ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!